Muy buenos días, lo encontramos aquí en la población Juan Pablo II, la casa completamente está siendo consumida por el fuego, hay otra vivienda comprometida también, aquí en Andesia Largo, Juan Pablo II, vemos, tarde de la mañana, un desastrojo de incendio, está consumiendo una vivienda, qué lamentable esta situación. Ahí están llegando ya otras unidades de apoyo, este es Andrés Yarlán, frente del número, para ser más exacto, 010, del 010, Andrés Yarlán, frente del número 010, miren las llamas que salen en este terrible incendio hasta ahora de la mañana, ese auto, ¿de quién es? No sé, debe estar de aquí, no, habría salido, habría salido, miren, terrible incendio hasta ahora de la mañana, no sabemos todavía cuál es la situación que ocurre con los propietarios de esta vivienda, miren, cómo va a estar esta vivienda, los vecinos condenados porque las casas aledañas ya fueron evacuadas, Lamentable incendio hasta ahora de la mañana, a la derecha Yarlán, Juan Pablo II, ahí vemos a bomberos ya trabajando, ¿verdad? En tratar de, en cierto modo, tratar de mitigar esto, hay una casa aledaña en donde se está trabajando, hay un muro cortafuegos, pero la calor es terrible, producto de este incendio, lamentable esta hora de la mañana. Nuestro colega que está en los estudios, podemos ver ya, no sabemos aún, Jorge que está en los estudios, no sabemos aún si salían personas al interior cuando comenzó este incendio, había problema, señal, hay que decirlo, señal de telefonía, ya que no se podía llamar a la central de Bocorpo Bomber, seguramente por la nieve que estuvo cayendo durante la madrugada. La casa completamente consumida, hay que decirlo, completamente consumida por el fuego, se registra a esta hora de la mañana. Una casa de dos niveles, hay un vehículo afuera que aparentemente podría ser de personas propietarias de este inmueble. Por ahí, por el micrófono ya, tenemos la información que pareciera hubiera quedado una persona al interior. Lamentable, vamos a estar ya en el tanto un poco más, con tu colega en los estudios, el TN1 Multimedia, para saber, verdad, cuándo ya va a llegar al trabajo de extinción. Mire cómo abre esta vivienda, lamentable esta hora, lamentable incendio, esta hora de la mañana. Aquí en Andel, Andel, Andel de Alana, sector Juan Pablo II. Estamos en contacto, un momento más, desde acá está. Destruida completamente por el fuego, hay que decirlo, completamente consumida por el fuego, esta vivienda de dos niveles. Estamos en contacto, un momento más. De acá, de Andel Yarlán, Juan Pablo II. ¡Gracias por ver el video!